...agentes de desarrollo económico, sanitario y social en las comunidades. Es también ahí que sigue una de las más grandes y más quietas en la igualdad entre los continentes europeos y los africanos. Y es ahí también donde reside la mayor inequidad entre Europa y el continente africano. Hoy, el riesgo de morir durante la prevención y la infancia es más de 100 veces mayor para las mujeres africanas en comparación a las mujeres europeas. Hoy, el riesgo de morir durante el embarazo y el parto es más de 100 veces mayor para una mujer africana comparado con una mujer europea. No hay fatality. La mayoría de las muertes son evidables. La mayoría de las muertes son evitables. Con simples y accesibles formaciones y equipamientos se podrían salvar muchas vidas y asegurar que el momento de tener un bebé sea un momento de felicidad para toda la familia. No es el perpetuo, el viejo asunto de los problemas de África que parece que no se puede resolver. Si hoy lanzamos este apelado a los líderes europeos y africanos menos que cuatro años antes de los objetivos de desarrollo de los millenio. Es porque nuestro presente y nuestro futuro en África dependen de la atención que nos darán a las mujeres y las mujeres. Si nosotros lanzamos esta campaña hoy haciendo un llamamiento a los líderes europeos y africanos a menos de cuatro años del momento en el que deberían cumplirse los objetivos de desarrollo del milenio es porque nuestro presente y nuestro futuro en África depende del cuidado que podamos proveer a nuestras mujeres y a nuestras madres. This is again and again to claim that nothing in Africa is ever a fatality too. Solutions exist such as the key one training more midwives. Una y otra vez repito que estos problemas no se deben a una fatalidad. Existen soluciones y aquí hay una clave formar más matronas africanas. Hoy con todos ustedes quiero que empecemos a crear un futuro en el que ninguna mujer tenga que morir dando a luz. Un futuro en el que las mujeres africanas tengan acceso a cuidados de calidad durante el embarazo y el parto. Para que este futuro sea la realidad necesitamos urgentemente más matronas para salvar la vida de las madres y de sus hijos. Con su ayuda podremos dar a los niños, a los bebés africanos una oportunidad en la vida. Con su madre, con su apoyo podremos conseguir formar 15.000 matronas en África y salvar vidas. Y os pido por favor que os pongáis en pie por las madres africanas y firméis la petición. Gracias. 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 Pues si queréis alguna pregunta que os interese, pues por favor. ¿Cómo podemos ayudar? Acá te voy a ayudar a la hora. Bueno, uno de los objetivos que nos hemos propuesto es obtener un millón de firmas. Un millón de firmas para poder incidir en las decisiones y en la agenda de desarrollo y que se tenga en consideración la necesidad de priorizar. ¿Por qué hagan las fundamentales para la presentación de la candidatura? Esto, además para apoyar la presentación de la candidatura, pero también para priorizar la reducción de la mortalidad materna, la mejora de la salud materna. ¿Pero esas firmas, perdona, van dirigidas a la OMS o...? No, estamos recogiendo las firmas a través de la web. De momento estamos simplemente recogiendo, teniendo una batería, queremos llegar al millón de firmas. Es decir, hay un millón de personas que apoyan esta candidatura y que consideramos que la reducción de la mortalidad materna tiene que ser una prioridad. O sea, que es una manera de presionar... Simbólicamente, sí, sí, de presionar. Pensaba que también se podía ayudar con dinero o con formación, ¿no? Y además necesitamos conseguir financiación para formar 15.000 matronas. Entonces, se puede donar a través de la web, se puede también amadrinar la formación de una matrona a través también de la web. ¿Y de empresas? Por supuesto, promover la colaboración de empresas, fundaciones, pondremos a la venta también productos con causa. Hemos hecho estas pulxeras que representan la pulxera de las maternidades, la pulxera de identificación de los bebés y las mamás. Lleváis una nota de prensa que esperamos poder... que en breve podamos tener a la venta. Y bueno, tenemos... hay tiempo, es un reto, nos hemos marcado un objetivo muy ambicioso, pero creemos que es factible con la ayuda de todo el mundo. Y mi pregunta para este es... ¿Cómo va a ser su trabajo? ¿Qué funciones hacia una matrona africana? ¿Qué es tu trabajo? ¿Puedo pagar esto? 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 ¡Puedo pagar esto! ¡Puedo pagar esto! ¿Puedo pagar esto? She's asking if you can tell us what are your jobs as a midwife in a rural area. Ok, thank you so much. Mi trabajo como matrona, en primer lugar, es salvar la vida de las madres. Una matrona africana trabaja 24 horas. Hace muchas cosas en el centro de salud. Hace atención prenatal, lo que implica entre las funciones normales también todo el diagnóstico del VIH. También toda la prevención de la malaria, la profilaxis de la malaria durante el embarazo. Dicen desparasitación, porque tenemos muchos parásitos ahí. Tenemos también toda la parte de inmunización, de vacunación. Y con el VIH tenemos que hacer todo el asesoramiento, el previo a la prueba, el que se hace posteriormente a la prueba, todo el seguimiento y el tratamiento. Pero además tenemos que ocuparnos también de toda la educación para la salud. No solo los servicios antinatalos, sino que solo las entregas. Además de toda la parte de atención prenatal, también llevamos a cabo el trabajo de partos. Atendemos los partos. Te encuentras que puedes estar en cuidados prenatales, pero te llamas para tener una entrega de maternidad. Así que puedes estar dando cuidados prenatales, pero en ese momento te llaman y tienes que salir corriendo al paritorio. Así que dejas esperando a las madres prenatales y tienes que ir corriendo al paritorio a atender a la parturiente. Y claro, además tenemos que hacer toda la inmunización de los bebés que has ayudado a nacer, los que han nacido aquí. Y tienes que vacunar. Los tienes que vacunar. No solo la inmunización, tienes que dar tratamiento a las madres de HIV positivas para que vivan. Además de ocuparnos de todo el tratamiento con antirretrovirales de las madres que tienen SIDA. No solo eso, tienes que dar tratamiento a las madres que están enfermas, que están enfermas en sus bebés. Además de ocuparnos del seguimiento de las mujeres que han sido ingresadas, porque tengan cualquier otra complicación de salud que también tenemos que ocuparnos de nosotros. Y luego tienes que seguir a las comunidades para visitarles y ver por qué no vienen a un centro de salud, por qué no están llevados a la inmunización, por qué no están llevados a la inmunización, por qué no están llevados a la madre con la HIV positiva, se están deshidratando con su tratamiento y su bebé. Tienes que escribir y ir a la comunidad. Además de todo ese trabajo que hacemos en el centro de salud, tenemos que ir con la bici recorriendo la comunidad para hacer el seguimiento de las madres de por qué no están yendo al centro de salud, o por qué no han llevado a sus niños a vacunar, o hacer el seguimiento de la salud de la comunidad con nuestras bicis. Así ves que se te han pasado las 24 horas del día y apenas te ha dado tiempo para tomar un tecito o un poco de agua. Hace unos días he tenido la ocasión de visitar una maternidad muy moderna en París. Hemos compartido nuestras experiencias, hemos charlado, hemos comentado y para mí fue muy sorprendente. Lo primero que me sorprendió es que había 60 matronas en esa maternidad. Y 10 médicos, 10 obstetras, profesionales. Comparado conmigo, en una maternidad habrá una matrona para 100 madres. Y en un hospital puede que haya un médico para más de 100 pacientes. Y luego hubo muchos equipamientos. En cada habitación que entraba había equipamiento. Comparado con mi situación que yo a veces tengo que improvisar el oxígeno haciendo el boca a boca. Y me sorprendía mucho ver la luz 24 horas encendida. Comparado conmigo, Para atender un parto tengo que improvisar la luz con la linterna de mi teléfono móvil. Y vi agua. Agua corriente. En cada habitación. Comparado con nuestro caso que tenemos que caminar kilómetros. Para ir a buscar el agua que utilizamos luego en la maternidad. Así que era increíble. Y dije, wow, esto es Europa. Uy, esto es Europa. Quiero que estuviera así. Ojalá que me gustaría estar así. En Europa hay una tecnología muy avanzada. Aquí hay una tecnología muy avanzada. Solo porque tienes todo. Comparado con África. Donde trabajamos con muchos problemas. Recurriendo mucho a la improvisación. Y vi muchas ambulancias. Muchas. Comparado con mi cuando tengo una de ellas. En el centro de salud tenemos una. Pero el mantenimiento lo tiene que hacer la comunidad. Es verdad. Porque si tienes una madre que tiene una complicación. Necesita una cesárea. Tienes que contribuir al agua. Tienes que ponerla en la ambulancia. Y luego la llevársela a los hospitales. Tienes que ir a la ambulancia. Tienes que ir a la ambulancia. A veces incluso ellos tienen que contribuir. Todas las personas sanitarías. En el centro de salud. lo que aquí igual hacen 30 matronas, ahí lo tengo que hacer sola. Ellas trabajan en turnos, trabajan en un grupo. Yo trabajo sola, aunque necesitaría otros miembros en el equipo, pero no están. Por eso estamos diciendo que necesitamos más matronas, para que los liberen un poco. Esa es la vida de una matrona africana. ¿Qué problemas hay para que, en su caso, donde ella trabaja en Uganda, se formen matronas? ¿Por qué no hay mujeres que se dediquen a esto como ella? Ella dijo, ¿cuáles son los problemas que hacen difícil tener más miembros como ustedes en Uganda? El problema principal es la pobreza. A veces las familias pueden asumir los niveles de educación muy básicas. Pero si quieres estudiar matronería, es muy caro. Así que te quedas en casa de abandonar los estudios. Pero has llegado a un nivel en el que puedes ir a entrenar en un curso, pero no puedes conseguir estudiar. O sea, está ahí, las chicas estudian, pero solamente hasta ese nivel y ya tienen que abandonar porque no tienen los recursos necesarios para entrar a la escuela. En relación a medicamentos, no sé qué diferencia existe entre un hospital en España y allí. O sea, no sé si contáis con medicamentos para asistir a las madres. O sea, no sé si contáis con medicamentos para asistir a las madres. Ella está preguntando si hay alguna diferencia en respecto a los medicamentos y los suplidos entre Europa y Europa. ¡Oh, sí! ¡Es demasiado! Sí, mucho, mucho. Mucha diferencia. Primero de todo, los suplidos, los medicamentos que no tenemos. El gobierno puede enviar algo pequeño para unos meses. O sea, sí, recibimos suplidos, pero a veces son pocos. Nos mandan pequeñas cantidades para unos cuantos meses. Y luego tienes que pedir a los almacenes nacionales. Y los almacenes se envían antes de tres meses. Y tardan tres meses en llegar, entonces se rompen mucho los suplidos. Comparado con el hospital que yo he visto aquí en la pandemia, que vi aquí, donde estaban los suministros por todas partes. En mi centro de salud solo tengo un gotero. Muchas veces tengo que improvisarlo con un ser humano que con el brazo sujete el gotero. Y yo veo oxígeno. Aquí vi oxígeno. Y yo traigo mi boca directo a la boca. Yo, mientras que yo ahí tengo que hacer el boca a boca. Eso es. Así son las cosas. Supongo que además también hay muchas diferencias desde lo rural a la ciudad. ¿Nos puede hablar más de las mujeres rurales africanas? ¿En qué condiciones han actuado? Sí. Así que sí. Entonces, creo que hay muchas diferencias entre las mujeres rurales y las mujeres rurales. Pero, pues, te gustaría que te decirles qué condiciones que las mujeres rurales tienen que enfrentar cuando hablamos de salida y de materno? Lo primero que me gustaría deciros es que en nuestras comunidades la mujer es la fuente de todo en nuestras comunidades. Cuando una mujer rural se queda embarazada, empieza su preocupación, porque todas tenemos alguna conocida, alguna amiga que ha muerto durante el embarazo, durante el parto. Y mientras que esté embarazada, esta mujer va a tener que continuar cultivando su huerto. Tiene que caminar largas distancias en order to get medical help, medical attention, or to have a normal life delivery in the center. Para recibir cuidados de salud. That woman has to make sure her children are going to school. Ella depende de que los niños vayan a la escuela. So you find that some of these conditions can lead these mothers to have a mortality rate, because they can risk to deliver at home alone without any assistance of a strange immigrant. Y muchas veces acaban viéndose abocadas a dar a luz en su casa sola sin asistencia de ninguna matrona cualificada. Y cuando dan a luz en casa, corren mucho riesgo. Porque ella puede que tenga un parto normal, pero la placenta va a llegar a la placenta. Y no hay nadie ahí que sepa cómo tiene que sacar la placenta. Esta mujer se va a desangrar hasta que muera. Ella no puede tener una entrega, pero puede tener una entrega prolongada, que puede causar obstrucción. También el parto puede alargarse, complicarse y tener obstrucción. Y esta madre puede tener pobreza en su casa. Ella está en un parto obstructivo. Pero no tiene dinero para llamar la ambulancia. Así que terminará con una ruptura de útero. El bebé va a morir. Y ella también. La pobreza también nos afecta mucho. Una vez me llamaron para ir a rescatar a la mujer. Que había caminado ocho kilómetros. Y estaba ya casi llegando al centro de salud. Pero el bebé estaba saliendo. Y estaba cerca de una laguna. Y ella estaba empujando el bebé en el agua. Corrí con mi bicicleta y llegué con la bici. Y vi que la cabeza ya había salido del bebé. Puse los guantes corriendo. Y llegué apenas a rescatar el bebé de hundirse en el agua. Eso es un ejemplo de cómo las largas distancias pueden afectar la mortalidad materna. Y por todas esas razones tenemos una elevada tasa de mortalidad materna. Por eso tenemos estos muchos millones de niños de huérfanos. Y por eso acabamos teniendo ese millón de niños huérfanos. Y estos huérfanos no pueden ir a cualquier lugar. Y esos niños no tienen a dónde ir, estos huérfanos. Porque el paraguas que era su madre está muerta. Y acaban en la calle. Acaban volviéndose de ladrozuelos. Y acaban volviéndose de ladrozuelos. Cualquier cosa para sobrevivir. Gracias. 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 Gracias.